Bueno, estamos en el lanzamiento del nuevo X5 híbrido, híbrido intrufable, el X5 Exxaray 45E. Estamos hablando de un modelo que tiene un motor de 6 cilindros en línea, con 3 litros de cilindrada, que se acopla a un motor eléctrico y logra los 394 caballos de fuerza, 600 Nm de torque. Esto permite que el auto logre una aceleración de 0 a 100 en 5,6 segundos, lo que es 1,2 segundos menos que la generación anterior. Además, su batería ha sido mejorada y permite un rango 100% eléctrico del triple del modelo anterior, que son alrededor de 80 km, lo que te permite usarlo perfectamente en un uso diario en la ciudad. Y además mantiene obviamente el tanque de combustible cercano a los 69 litros, lo que te permite también salir de la ciudad en caso de hacer viajes largos y tener lo mejor de los dos mundos. Un eléctrico y un tremendo X5 con un motor de 6 cilindros también. Estamos hablando de un vehículo súper completo y esperamos que sea un éxito en nuestro mercado.